¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan López y hoy en este vídeo quiero enseñarles una fórmula muy fácil para poder aprenderse todos los acordes naturales en el piano. Te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Una de las cosas que siempre busco al momento de enseñar música es simplificar la teoría en un lenguaje que todo mundo lo pueda entender. Yo siempre he dicho, no importa el método, sino más bien el resultado. Para entender este vídeo es importante saberse los nombres de las teclas del piano y entender el concepto de las escalas. Para los que recuerdan, hace un tiempo en mi página de Facebook compartí unas gráficas acerca de cómo hacer los acordes naturales. Pues bien, hoy quiero explicarles cómo usarlas. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Para este primer ejemplo vamos a usar la escala de Do. Como podrán ver, tenemos 7 círculos en 3 diferentes colores. El amarillo lo estoy usando para representar los acordes mayores. El rojo para representar a los menores. Y el verde para representar a los disminuidos. Como pueden ver, tenemos un número arriba de cada círculo. Esto es para ayudarles a entender un poco el sistema numérico. Este método se repite en todas las gráficas al igual que el orden de los acordes. Por ejemplo, 1, 4 y 5 para los mayores. 2, 3, 6 para los menores. Y el séptimo para los disminuidos. Los nombres de las notas musicales provienen de las primeras 7 letras del abecedario. Este orden lo vamos a ver repetir en todos los círculos de todas las gráficas. El secreto está en imaginar que cada círculo gira hacia la izquierda una letra a la vez. Las triadas de quintas en resumen simple se basan en 5 notas, al igual que tus 5 dedos. La palabra triada se refiere a las 3 notas que componen cada acorde. Para ubicar una triada necesitas la nota tónica de cada acorde. Esta se encuentra en la parte de arriba y es el nombre principal de cada círculo según su color. Antes de hacer el ejemplo en el piano, es bien importante conocer el orden y la numeración de tus dedos. 1, 2, 3, 4 y 5. Este orden es el mismo de ambas manos. Como pueden observar, estoy usando un triángulo para señalar las notas que componen cada acorde. Nuestros dedos tienen que colocarse en el orden 1, 3 y 5 en cada círculo. Ahora les mostraré el ejemplo en el piano. Haremos triada por triada del 1 al 7. Comenzaremos con el 1 que es el Do mayor. En Do mayor usamos Do, Mi y Sol. El segundo círculo es Re menor. En Re menor usamos Re, Fa y La. El tercer círculo es Mi menor, donde usamos Mi, Sol, Si. El círculo 4 es el Fa mayor, donde usamos Fa, La y Do. El círculo 5 es Sol mayor, donde usamos Sol, Si y Re. El círculo 6 es La menor, donde usamos La, Do, Mi. Y por último tenemos el círculo 7, donde usamos Si, Re y Fa, que sería el disminuido. Cuando entren al enlace se encontrarán con la gráfica de Do y dos carpetas con los símbolos sostenido y bemol. En cada carpeta hay 7 gráficas enumeradas del 1 al 7. Este es el orden que recomiendo practicar, ya que cada número representa la cantidad de sostenidos o bemoles que tiene cada gráfica, según la carpeta que te encuentres. Para poder realizar el siguiente ejemplo es importante entender la función del símbolo sostenido y bemol. En resumen, el sostenido altera la nota natural un semitono arriba, es decir una tecla, mientras que el bemol altera la nota natural un semitono abajo. Es importante recalcar que estos símbolos son una función y no una ubicación visual. En la descripción del video les dejaré un enlace para poder descargar todas las gráficas. Ahora les mostraré el ejemplo en la gráfica de Sol, que es la escala que utiliza el primer sostenido. Como número 1 tenemos Sol mayor, que utiliza Sol, Si y Re. Número 2, La menor, que utiliza La, Do y Mi. Número 3, Si menor, que utiliza Si, Re y Fa sostenido. Número 4, que es Do mayor, que utiliza Do, Mi, Sol. Número 5, que es Re y utiliza Re, Fa sostenido y La. Número 6, Mi menor, que utiliza Mi, Sol, Si. Número 7, Fa sostenido disminuido, que utiliza Fa sostenido, La y Do. Ahora les mostraré la gráfica de Fa, que es la escala con el primer bemol. Comenzaremos con el número 1, que es Fa mayor, que utiliza Fa, La y Do. Número 2, Sol menor, que utiliza Sol, Si bemol y Re. Número 3, La menor, que utiliza La, Do y Mi. Número 4, Si bemol mayor, que utiliza Si bemol, Re y Fa. Número 5, Do mayor, que utiliza Do, Mi y Sol. Número 6, que es Re menor, que utiliza Re, Fa y La. Número 7, Mi disminuido, que utiliza Mi, Sol y Si bemol. Mi consejo es que memorices una gráfica a la vez, ya que al aumentar los sostenidos y bemoles, podrías confundirte un poco. Repite el mismo proceso con cada gráfica. Practica diciendo el nombre y el número, ya que de esta manera podrás recordar más fácil cómo está compuesta tu escala. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado mi video, por favor comenten, compartan, denle like, suscríbanse a mi canal, prendan la campana de notificaciones y muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima. Gracias.